Este es el Parque Rufino Tamayo en el municipio San Pedro Garza García, Nuevo León. Muy bien señores, entonces vamos a empezar esta bonita caminata en uno de los parques más bonitos del municipio San Pedro Garza García en la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León. Está muy chévere, ojo, yo advierto, agrego, que estamos en pleno invierno señores. Si usted es regio, ya se dio cuenta que estamos en invierno por ver las plantas más sequitas, más opacas. No, mire usted, ahí se ve una de las vistas de los Skyland de edificios que va a cambiar. Yo ahorita lo estoy filmando, están estos cuatro edificios grandes, que se yo, unos más, pero ahí hay otro que están construyendo. Por ejemplo, abajo hay un montón de espacio que va a, digamos, va a dar a muchos más edificios. Y por acá va a ver usted otro también más edificio. Aquí en Monterrey hay edificios por todas partes. A donde usted ve dos cosas, ve cerros, ve montañas o ve edificios. Y eso por eso está muy bueno, porque esos edificios no solamente son desarrollo, sino estabilidad económica para sus habitantes. Este edificio que está habiendo acá es el Banco Norte, es el segundo edificio más alto de Latinoamérica en este preciso instante. Porque ahora en Latinoamérica, al igual que en el Medio Oriente, y gracias al capitalismo, tenemos que decir eso. Así es como en Dubái, en Catar, se están ellos disputando el edificio más alto del mundo. Cada año sale uno nuevo, qué sé yo. Acá también en Latinoamérica estamos en ese tema. En Chile también tienen, en el Perú también hay, por supuesto. En todas partes, menos en Cuba y Venezuela, ellos no. Ellos están buscando otras cosas. ¿Qué es esto? ¿Con quién visitas el parque? Mira qué curioso. Coloca un sticker, ¿con quién vienes? Mira tú qué buena. Solo, amigos, mascota. Mira, mascota, forro, esposo, novio, hijos. Qué curioso, nunca ves. ¿Cómo llegas al parque caminando, bicicleta, en auto propio? Todo el mundo, claro, todos vamos en Monterrey. Monterrey, todo el mundo tiene auto. Mira qué curioso, nunca ves, nunca ves a otro así. Sí, ¿en dónde te gusta pasar el tiempo? Ah, mira, tú marcas el lugar. Monterrey, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el parque? Ve, mira tú, visitar el mercado, tres de los domingos, sospecho. Observar aves, asistir a clases, pase fit, hacer ejercicios, el favorito, picnic, pasear, pasear a mi perro, ir al café. Man, qué buena. Nunca en mi vida viste una cosa así. ¿No? Interacción. ¿A qué hora visitas? Ahí marcas la hora, mira tú qué loca. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Claro, hay diferentes partes de, este, ¿cómo se ha visto? Monterrey. Qué buena. Mira tú qué loca. ¿Cuánto tiempo lo visitas? ¿Y por horas? Man, ya. Proyecto Parque Infantil en el Refino Tamayo. Ahí están las obras del famosísimo. Esta es la que más famosa es. Bueno, no sé la más famosa, pero es la que yo más he visto. Rufino Tamayo, un pintor famosísimo, latinoamericano, nacido en México. Es un señor que ya pasó las fronteras, por supuesto, por su arte, como muchos otros latinoamericanos. Acá está. Solicita permiso para realizar fotografías. Ah, mira tú. Ah, con O on drone. Ah, ya, ok. Fotografía, video o uso de drone para cualquier fin distinto al recreativo. Claro, el drone es un tema por seguridad de los cables y esas cosas, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo algo seguro. Caminar con una mano ocupada con la cámara es algo seguro. Opening Lounge. Opening Lounge. Ahí está. Mira, ah, ¿qué es esto? Mayivén at the Park. Mira tú qué junkie. Opening Lounge. Ese es para hacer seguro celebraciones, matrimonios, cosas de ese estilo. Ahí está, mira qué bonito. Bueno, vamos a ir avanzando. Está el parque. Por ahí hay más bonito un puentecito que lo vamos a filmar, pero yo quería venir acá para que vean ustedes esa torre que es tan alta. Y que es un parque bastante grandecito también, ¿no? Que los parques, como se bien sabe, en los extremos de nuestro continente en invierno no son tan vistosos, un poquito opacos. Un poquito, bueno, pero así es el clima, ¿no? ¿No? Tienen su tema. Ahí está, mira, ve. Ve ese bonito edificios. Qué loco, no. Este parque tiene edificios de los dos lados. Y esta zona es toda zona residencial, que también hay edificios y casas grandes. Acá en Monterrey hay mucha gente que vive en casas, pero también hay mucha gente que vive en edificios, ¿ah? Bastantes edificios. Yo creo que la mayor cantidad de edificios altos, grandes, son oficinas, ¿no? Pero también hay mucha gente que vive en edificios, en departamentos, ¿no? También. Eso es un hecho. He visto bastantes edificios. Todos estos son hoteles porque esta es una zona, pues, céntrica, ¿no? Esta es la parte más comercial, probablemente, de este municipio. Pero también hay mucha gente que vive en casa, ¿no? Lo cual debe entender un poquito que es un lugar donde, digamos, se vive apurado como ciudad, pero no tanto, ¿no? No tanto. Hoy es un poquito el estilo también, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá también hay mucha gente que no vive en departamentos. Acá hay un reedecito, pero parece que no hay agua en este momento. Debe haber poquita agua. Y, este, vivir en departamentos, pues, es una cosa más práctica, más, qué sé yo. Hay gente que le gusta, gente que no le gusta, ¿no? Y aquí sale agüita. Es que ellos los han cortado, creo, por el, ¿cómo se llama esto? Por el asunto del COVID. En otros parques que he ido acá en Menko, en, ¿cómo se llama eso en Monterrey? Le ponen una cosa amarilla, sí, porque no se puede, por el COVID. Pues, mira, acá bien chévere se ve. Vamos a ver si puedo utilizar el zoom de la cámara. Ahí está, muy bien. Se puede ver un poquito mejor. Que, en realidad, más que un zoom es un corte de lente, creo, ¿no? Es un zoom, pero no importa. Y acá se puede ver un poquito el cerro Mitra, que, como se bien sabe, Mitra es el sombrero, el gorro, ¿no? De los obispos. Ha visto que tiene esa punta así, y esa es una Mitra. Y es por eso que se llama ese cerro Mitra, la Mitra. Que es un cerro que le da, no tanta personalidad como el cerro La Silla, que es mucho más conocido en todo el mundo. Porque, claro, ese es un cerro más regular, más común. El cerro La Silla sí es único, y no creo que existan dos cerros de La Silla en otra parte del mundo. No hay. Estos cerros en punta sí es más común. Y al atrás y al frente usted ve los edificios preciosos, ¿no? Una excelente combinación de lo que es Monterrey, ¿no? Sus cerros y sus rascacielos, ¿no? Yo creo que si hay una foto que describiría un poquito Monterrey sería esta. Una foto original, diferente, porque definitivamente lo más original va a ser siempre el cerro La Silla, ¿no? Que es lo más característico. Pero esa es una foto muy, muy chévere también. Muy bien, señores. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, ahora seguimos caminando en este precioso parque. Muy bonito, muy visitado. Que en ese momento no hay mucha gente porque es como a las 2 de la tarde, un horario que no viene tanta gente. Pero yo sospecho que en las mañanas debe estar llenecito, llenecito de gente, ¿no? En lugar a dudas. Ahora sí, a estas horas viene poca gente. Ahí se ve toda una zona, una urbanización, casas, todo muy bonito. Y ahí todo un estacionamiento donde la gente viene, deja su auto y se viene a caminar, a correr, a hacer deporte. Tras de los niños, tras de los perrijos, ¿no? Y ahí se da cuenta que estamos en invierno. ¡Ah, automáticamente! Claro que sí. A ver. Vamos a ver, vamos a andar por ese puentecito. Vamos a caminar por acá también. Mira que se ve todo bonito para que usted vea cómo está el asunto. A ver, acá está. Parque gimnasio, proyecto gimnasio. Mira, van a hacer nuevas obras. Aparato de entretenimiento, acceso al gimnasio, plataformas de salto. Ahí está. Hay un bonito puente. Que se ve muy chévere. Todo de metal, mira que bacán. Donde comunica una segunda parte de este parque tan bonito. Algo me comentaron que por aquí habían también estos candados. Para amarrar el amor romántico. Ahí está. Se ve muy chévere. Muy bacán. Y se ve, por supuesto, los edificios, ¿no? Una bonita vista. Por acá hay un río, pero bueno, como no es temporada de lluvia. Hay agua, pero muy poquita. Seguro que esto debe estar cuando cae agua, pues, llenecito de agua. De borboteante de agua. ¿No? Está muy bonito este parque. En invierno los parques son diferentes. Como bien sabemos, pero estamos rodeados. Esto es el parque, uno de los corazones de... Las, vamos a decir así, ciudades más ricas, adineradas y de mayor poder adquisitivo de todo Latinoamérica. ¿No? Mira, acá hay para llenar su botella de agua. Pero esto está todo, no está operativo, pero el tema de el COVID, que por supuesto eso existe. Uy, ahí está dando unos claxons. Muy bien, señores. Entonces, yo creo que ya más o menos les hemos filmado lo más importante. Ahí también son parquecitos. Perdón, esto parece que hay para jugar qué cosa acá. Fútbol, no creo, es el golf. Porque en estos barrios el fútbol como que no es muy practicado. El golf es más practicado. A ver, vamos a ver. Qué bonito los árboles amarillos. No, este es un parque para perritos, claro. No acá que van a practicar deporte, pues, este es un parque para entretenimiento, para estar... No es para tener una actividad. Claro, estos son parques que acá en México es muy común, ¿no? Entonces, muchas partes, una sección del parque, ¿no? Ya ponen su reja alrededor y ahí traes a los perritos. Entonces, la gente que tiene sus perritos viene y se relaja realmente, pues, ¿no? No tiene que estar cuidando al perro que se te escapa, que muerde a un bebé, que qué sé yo. O a otra persona. Entonces, ahí entra el perro y ahí los perros. Está bueno porque los perros se acostumbran, pues, ¿no? Pero se acostumbran ya, digamos, a estar ahí tranquilitos. Y acá, mira, todos los chicos están jugando, están pasándose la pelota como el tema del béisbol. Mira, tú qué curiosa. ¿No? Que es una práctica que no... Al menos, por ejemplo, en el Perú no vas a ver jamás. En un parque hay gente con los guantes de béisbol y jugando. Nada, qué ver. Entonces, ¿cómo se nota que estamos en Norteamérica? Claro que sí. Muy bien, señores. Entonces, ahí creo que después hay terrenos donde van a estar probablemente muy pronto construyendo edificios, más edificios, porque el desarrollo es así. Cuando una sociedad, en este caso, maya... Mira esto. Esto es una hormiga que está llevando... Mira. Y hay varias, ¿ah? Mira el perrito está ahí. Ajá. Hay varias. Acá hay otra. Esas hormigas gigantes, ¿ah? Qué loco. Hay varias unas hormigasas. Llevan este... ¿Cómo se llama esto? Hojas. Algo que iba es... Cuando una sociedad ya se entera, se da cuenta, conoce la receta del éxito, basada en el proyecto de vida del individuo, en la acumulación de riqueza, que no afecta a nadie, porque acumular riqueza no afecta a nadie, a menos que usted sea envidioso. Mira qué es esto. Estas cositas de colores. ¿Qué será? O sea, 6 de mayo, no sé qué será esto. Y aquí hay... Bueno, esto es una... Un homenaje a alguien en particular. ¿No? Hay un señor, unas virgencitas. ¿No? Mira qué curioso. El proyecto de vida de cada persona, ¿no? Cuando comienza a desarrollarse una ciudad, la gente le encuentra el gusto, que yo creo que lo que está pasando en Como San Mesto, en Monterrey, es imparable, ¿no? Ya no hay retroceso. No hay retroceso. Cuando es sólido, ¿no? Cuando es un poquito efímero, cuando es un poquito así como que forzado, ¿no? Por una dictadura militar en un país del sur, eso puede ser enclenque y tarde o temprano un discurso equivocado, pero convincente por el odio de las personas y por la división social, fecunda, ¿no? Y aparece el estallido social, ya sabemos toda la historia. Pero cuando hay un desarrollo como el que hay acá, es mi lectura, puedo ser equivocado. Cuando hay un desarrollo que hay acá que es tangible, se ve, ¿no? Y está conformado en su gran mayoría por migrantes que han venido a través de los años, digamos, la gente ya lo valora más, ¿no? Creo yo, creo yo. Esa es una conclusión que llego yo después de estar ya caminando algunos días en esta ciudad tan pujante, tan desarrollada, ¿no? Que los que amamos México y que, bueno, yo he trabajado para una compañía mexicana enfocada en el turismo, aunque no tanto, porque Aeroméxico, cuando yo trabajaba en Aeroméxico para ellos, Mexicana era la que traía más turistas a México y Aeroméxico más ejecutivos. Y yo traíamos más ejecutivos de Perú o de Chile o de Argentina o de Brasil hacia México y se vendía bastante en Monterrey. Pero nunca me imaginé que iba a ser tanto desarrollo, ¿no? Uno cuando ve la foto de Monterrey ve como que un grupo de edificios, pero acá hay edificios por todas partes, ¿no? Entonces, cuando ya tienen una ciudad que ha crecido de esa manera sólida, así, grande, es bien difícil, ¿no? Que las garras de la envidia de la izquierda les vayan a cambiar la manera de pensar, ¿no? No van a creer, pues, ¿no? Van a comenzar a espantarse y decir, ay, quieren hacer Venezuela acá de nuevo, o Cuba, ¿no? En cambio, en otros países donde no es tan estable o es nuevo o fue impuesto con una dictadura militar las ideas de la libertad, por más que sean ideas buenas, fue impuesta por un desgraciado, pues pueden caer en un gravísimo, gravísimo error que es la envidia y la división de la población, ¿no? Y creer, creer que hacer negocios es algo malo, ¿no? Cuando todos muy bien sabemos que donde hay comercio no entran balas, ¿no? Una de las mejores formas que el ser humano se ha apaciguado y que ya no vive en constantes guerras, en constantes conflictos tribales y todo ese tema es el capitalismo, ¿no? Mucha gente está equivocada y cree que el capitalismo trae guerras, ¿no, señores? Lean ustedes la historia de la humanidad, se van a dar cuenta que es al contrario. El ser humano se ha peleado más por crearse con la razón que por tener riqueza. Muy bien, señores, entonces, ahora sí terminamos este pequeño video diciéndole lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.